¡Mis chicas! Esos son mis análisis de sangre. Donde dice que estoy embarazada. De él. Positivo. Y esa es mi primera ecografía. Esa cosita hermosa de ahí en nuestro bebé. Tengo doce semanas de embarazo. Tengo algo que decirle muy importante. Ahora estoy ocupada. Te avisaré cuando pueda hablar. Quiero decirte que te creí cuando me dijiste que te ibas del país. Pero quedarte en la casa que le compraste a esa gente me parece una provocación. Buenos días. ¿Mis chicas? No, no solamente fue suficiente para ti hacer ese video, sino también arrastrar a mi hermano. A ver, a ver, a ver. Te calmas un poquito, por favor. Te calmas un ratito. Fue tu hermano el que me dijo para hacer el video. ¡No te creo! ¿Le vas a creer más al cizañoso ese que a mí? ¿A tu amigo? ¿A tu casa? ¿A tu mejor amigo? ¿Qué es eso de mejor amigo, Joel? Por favor. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿A tu casa? ¿A tu casa?